¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener una entrevista tan importante como distinta a las políticas que normalmente tenemos y es al director del Servicio Nacional de Impuestos Internos, Javier Echeverria, en su primera entrevista televisiva desde que asumió este cargo, ahora ya por alta dirección pública. Tiene muchas cosas interesantes que decirnos, así es que esperen aquella entrevista, pero comenzamos de inmediato en una jornada marcada en noticias con estos titulares. El fiscal nacional confirmó que el presidente Gabriel Boric está siendo investigado de manera desformalizada en calidad de imputado tras una denuncia por supuesto acoso sexual. Desde el Ejecutivo aseguraron que la acusación no tiene sustento y se basa en hechos que son completamente falsos. Paralelamente, la Fiscalía de Magallanes anunció una investigación por acceso ilegal a los antecedentes de la causa. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para mañana la revisión del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Manuel Monsalve. El escrito busca revertir la prisión preventiva que cumple la exautoría en Capitán Llaver. En el Congreso, la Comisión Investigadora confirmó que va a citar a Luis Cordero para que explique la situación de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. La Cámara de Diputados despachó a segundo trámite en el Senado el proyecto que reforma la Ley de Migraciones. La normativa, entre otros elementos, establece nuevas prohibiciones de ingreso al país. Además, modifica el Código Penal para aumentar las penas en contra de quienes promuevan la entrada ilegal a Chile. En temas internacionales, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el acuerdo para un alto al fuego en el Líbano. En un mensaje televisado, Benjamín Netanyahu argumentó que el cese de las hostilidades va a permitir a Israel renovar sus fuerzas militares y aislar a Jamás en Gaza. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago va a revisar el recurso ingresado por la defensa de Manuel Monsalve para revocar la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva en Capitán Llaver. Esto mientras continúa la indagatoria para confirmar si hubo o no mal uso de gastos reservados por parte del ex subsecretario. El informe es de Macarena Román. Hasta el horario límite que tienen los abogados, se quedó Lino Dici con Manuel Monsalve en Capitán Llaver. Cuatro días lleva el ex subsecretario en el recinto por un caso que no deja de sumar capítulos. Y el recurso de apelación es una cuestión de fondo, es volver a revisar los antecedentes y la justificación de la resolución del juzgado de garantía que decretó su prisión preventiva. Este lunes se ingresó el recurso para revocar dicha prisión preventiva y este miércoles será revisado por la Corte de Apelaciones. Acción que en paralelo se suma el recurso de amparo por la supuesta inseguridad de Monsalve en los recintos penitenciarios. Las dos cosas entendemos que deberían tener como consecuencia que la prisión preventiva en un caso se revoque y eventualmente se decreten otras medidas cautelares. Y por otro lado, lo que decimos es que Gendarmería no tiene las condiciones en este momento para poder entregar seguridad a Manuel Monsalve y que eso solo puede ocurrir en su domicilio. Pero no es el único flanco para la defensa de Monsalve. También, ¿qué ocurrió con los gastos reservados que manejaba Manuel Monsalve? Eso se pega por solicitud de remesa. Hay una última remesa solicitada de 50 millones de pesos y en la Corte había un poco más de un millón de pesos que es la información que ustedes han conocido públicamente. Información en la cual también está trabajando la Contraloría a través de un arqueo, es decir, determinar cuánto dinero había, cuánto hay y por qué la diferencia. El organismo es el que recibe las rendiciones semestrales de quienes tienen la facultad de ocupar gastos reservados. Eventualmente faltaría un monto en relación a las rendiciones que se han hecho últimamente, así que obviamente me parece que hay que investigar hasta el final. Tienen que quedar hoy día aclarados, tienen que quedar rendidos y la ministra nos ha dicho que quizás el propio hoy día ex subsecretario pudiera tener que rendirlo desde el recinto penitenciario, situación que a todas luces no correspondería. Claro, porque durante la primera sesión de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, fue la propia ministra del Interior quien aclaró que la rendición entre julio y el 17 de octubre de este año la debiese concretar el ex subsecretario. Que tiene que rendirse en su momento a la Contraloría y traer el informe aquí a la Comisión y eso efectivamente lo va a tener que hacer Manuel Monsalve, porque es la persona que tenía la administración de esos gastos en ese momento. Dada las circunstancias actuales, eso evidentemente va a tener ciertas modificaciones, pero entendemos que cuando ocurra, quien lo haga va a hacerlo en las condiciones en que se venía haciendo. Todo en orden entonces. Absolutamente todo en orden. Y la última interrogante que se abre fue con la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric. Desde la oposición cuestionan si influyó en la manera de actuar de la moneda frente al caso Monsalve. Si hay una empatía, eso lo tiene que responder el presidente. Lo que sí hay es evidente cercanía de fechas que pudo perfectamente haber influenciado la toma de decisiones por parte del presidente. Yo entiendo la pregunta, pero aquí son, insisto, situaciones totalmente distintas y por eso también el tratamiento ha sido diferenciado. Tratamiento judicial, político y administrativo totalmente diferente. Los presuntos delitos de Manuel Monsalve lo mantienen en prisión preventiva desde hace una semana, mientras siguen surgiendo videos que muestran las condiciones en las que estaban ambos involucrados ese 22 de septiembre. Sumando tecnología, la empresa de ferrocarriles del Estado presentó tres simuladores de cabinas donde los maquinistas van a poder practicar el funcionamiento de los trenes bajo condiciones reales. Se trata de una millonaria inversión que busca perfeccionar el aprendizaje de los actuales y futuros conductores. En su informe, María Luisa Carrión nos muestra esta iniciativa. Primero verificar que todo el panel está en condiciones, estamos en cero, todos los elementos están disponibles. Avisamos que vamos a partir, ponemos conexión, es decir, ya está en posición para ir hacia adelante y ahora le vamos a dar velocidad. Como buen dueño de casa no podía partir sin antes verificar todas las condiciones necesarias, aunque sea a través de un simulador. Esta es una de las cabinas que presentó la empresa de ferrocarriles del Estado y que, de ahora en adelante, ayudarán al entrenamiento de los maquinistas. Bueno, la idea es que todos los maquinistas, tanto los nuevos que se van contratando como aquellos que necesitan, pueden ir actualizando conocimiento, pasen por acá. Son tres cabinas paralelas que se puede estar capacitando a tres personas simultáneamente. Y esta es una inversión que supera a los dos millones de dólares para poder tener estas cabinas y de esa manera enfrentar, verdad, la incorporación de tecnología a algo tan importante como la capacitación de los conductores. Capacitación que también tuvo el secretario de Estado, aunque con algunos inconvenientes. ¿Cómo está el ministro de Estudiantes? Bien, pero necesita harta hora de práctica. Es que no es llegar y aceptar el desafío. Estos simuladores de cabinas están equipados con réplicas físicas exactas de los trenes, pantallas gráficas y táctiles y sistemas de comunicación. Y hay más. Esta imagen, la verdad, es la reproducción exacta de la vía actualmente. Eso significa que va a poder enfrentarse a los pasos a nivel, a los pasos de peatones. Todo eso además tiene instrucciones previas que permiten entonces tocar la bocina, con la cual advertimos que el tren va en marcha. Todo este espacio, todo lo que tú ves acá en la pantalla, son la imagen viva de lo que van a encontrar los maquinistas. Por ahora se partirá con el trazado Santiago Chillán, pero se podrían incluir nuevas rutas en el futuro. La idea es aumentar la eficiencia de las capacitaciones y también, ¿por qué no?, reducir los costos operativos. Por eso, a través de esta tecnología se puede simular incluso escenarios de riesgo. Como barricadas, fuego en la vía, animales, personas que se cruzan, vehículos, árboles que se caen sobre la vía. También se pueden agregar fallas del tren, problemas de la infraestructura, muchas situaciones que nos enfrentamos realmente en terreno los maquinistas. También es posible incluir, por ejemplo, alguna emergencia de los pasajeros que requiera de una reacción determinada del maquinista, inclemencias climáticas como lluvia o nieve, en fin, varios escenarios que preparan mejor a los operarios. Cuando Paola comenzó su carrera en la década del 90, las prácticas se hacían en terreno. Clarísimo que quería ser maquinista. ¿Por qué le gustaban tanto los trenes? No sé, es que lo encuentro. Una cosa es la parte romántica de los trenes. Antiguos eran más románticos, sí, pero ahora son más modernos. Uno tenía que aprender en la vía, aprender en el momento de los problemas que pudieran ocurrir. Así que era un proceso un poquito más largo, mucho más largo. Ahora va a ser más, como le digo, más didáctico, va a ser de provecho, sobre todo para las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que partirán su entrenamiento aquí. Hay niebla, por lo tanto hay menos visibilidad. Y ahí deberíamos bajar inmediatamente la velocidad. La vía le hice máximo 160, pero la visibilidad no le permite... Podría cruzar un animal incluso. O una persona, cualquier cosa interpretiva. Y para enfrentarse a todas estas situaciones es necesario incluir esta tecnología en el entrenamiento y estudio de los actuales y futuros maquinistas. Al menos eso está en la vista de EFE que inauguró estos simuladores para perfeccionar al personal y reducir accidentes y riesgos en las vías. Señores pasajeros, estación terminal. Todos los pasajeros deben descender. La Cámara de Diputados aprobó hoy la reforma a la ley de migraciones que establece nuevas normas y amplía las causales de expulsión por delitos graves. Francisca Cárdenas desde el Congreso nos tiene más detalles, Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y ampliar las causales de expulsión para extranjeros que cometen diversos delitos en nuestro país. Poder revocar también los permisos de residencia para ciertas faltas cometidas por extranjeros. Y por otro lado también poder ampliar los requisitos para poder obtener la nacionalidad chilena. Son los principales objetivos de esta ley de migraciones miscelánea que fue aprobada durante esta jornada despachada a segundo trámite constitucional en el Senado. En la Cámara Alta por parte durante esta jornada de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y que establece varios elementos para poder mejorar, fortalecer según el Ejecutivo lo que es la legislación actual en torno a la migración en nuestro país. El principal debate se centró por parte de los parlamentarios principalmente en el derecho a la educación, a la salud, por parte de los extranjeros, por parte de los migrantes. Hubo varias críticas ahí por parte de diputados del Frente Amplio, también del Partido Comunista en torno a este tema. Porque este proyecto establece también varias cosas como por ejemplo ampliar las causales de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido ciertos delitos. Como por ejemplo violencia intrafamiliar, violación, explotación sexual, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, tráfico de personas, entre otros. Y también el aumento de las sanciones para los transportistas que trasladen a personas en situación irregular desde las fronteras. Otra de las medidas también que fue debatida por parte de los parlamentarios y que tuvo varias críticas fue la elevación de las penas para quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes y la revocación de permisos de residencia para quienes cometan faltas reiteradas que alteren el orden público como riñas, ruidos molestos o ventas ilegales. Pasemos a escuchar parte de las reacciones de los parlamentarios. Queremos hacer frente a una crisis que está azotando nuestro país, la crisis migratoria. ¿Cómo? A partir de la creación de la figura de centros de internación. ¿Qué permite esto? La detención de las personas en calidad de migrantes irregulares con una orden de expulsión hasta por 60 días. ¿Dónde esperamos que estén desplazados estos centros de internación? Cerca de la frontera. Y esperamos también contar con el apoyo del Ejecutivo para legislar en esta materia y no solamente avanzar con el misceláneo de migraciones que votamos hoy en la sala, sino también poder resolver el problema práctico de hoy día quienes no pueden ser expulsados porque tenemos relaciones diplomáticas rotas, como es el caso de los migrantes irregulares que cometen delitos que son de nacionalidad venezolana. Por supuesto estamos de acuerdo con la urgencia de una ley de migraciones. Hoy día en el norte, tanto en Arica, Iquique, Antofagasta y en todo nuestro país existe un descontrol migratorio. Hemos visto bandas que trabajan llevando a migrantes de manera irregular, cosa que en esta ley hoy día se sanciona. Y también creemos importante poder avanzar en una legislación que finalmente pueda controlar lo que hoy día existe en Chile. El tráfico de vehículos también hemos visto que ha ido en aumento. Y por supuesto yo que he vivido y he estado en la frontera sé la realidad que hoy día tiene el norte. Por lo tanto es de suma urgencia avanzar en este tipo de legislaciones en la cual podamos tener una situación controlada. Claro, y parte de las reacciones hay que decir sí que este proyecto es del Ejecutivo para fortalecer la legislación actual y que pese a que se va a buscar modificar algunos elementos, por ejemplo lo que va a ser en los próximos días la discusión en la Cámara Alta, en el Senado, hay algunas cosas que los parlamentarios también discutieron durante esta jornada que fueron bastante criticadas. Como por ejemplo también uno de los puntos más polémicos es la preferencia de cupos en el sistema de salud y de educación para migrantes y ciudadanos nacionales, el acceso a la salud. Además, también se van a ampliar las causales de expulsión para los extranjeros titulares de permanencia transitoria que hayan cometido delitos en el extranjero o que enfrenten procesos judiciales pendientes en sus países de origen. Eso también es parte de lo que se va a tratar de modificar por parte de algunos parlamentarios, principalmente desde el Partido Comunista y también desde el Frente Amplio, donde consideran que no se pueden aprobar en esta ley que busca fortalecer la actual legislación ciertas indicaciones y ciertos artículos. Otro de los puntos también relevantes dentro de este proyecto, de lo que se debatió durante esta jornada, fue la propuesta de un procedimiento administrativo que permita ejecutar la expulsión de migrantes determinada por la Subsecretaría del Interior, incluso cuando exista un proceso judicial pendiente en el extranjero. Escuchemos también parte de otras reacciones en torno a este tema. Hay un proyecto que establece mayores causales de expulsión. Un proyecto que establece prioridad para los chilenos y para quienes están regulados en nuestro país respecto a atenciones de salud y educación. Pero también establece otras cosas con un sesgo evidente respecto a la posibilidad de nacionalizarse y sobre todo respecto a los exámenes de admisión en esa nacionalidad que tienen que ver con preguntas de género y preguntas de derechos humanos que nada tienen que ver para efectos de poder nacionalizarse en nuestro país. Parece más un examen político para hacer un filtro respecto a quién puede obtener la nacionalidad. Pero respecto a los primeros elementos creemos que es muy relevante entendiendo que hay problemas de forma en atención a reacción en que están algunas normas pero que se apruebe para dar una señal clara respecto a la migración ilegal en nuestro país. Para nosotros es muy significativo el hecho de que hoy día se puedan establecer sanciones para personas que producen incivilidades precisamente en lo que refiere a la ocupación del espacio público, personas que realizan ruidos molestos. Las personas que llegan a nuestro país debiesen acomodarse a las normas de convivencia que tenemos nosotros establecidas desde hace mucho tiempo. El hecho de poder generar desincentivos para que las personas realicen esto yo creo que es algo que es muy positivo. De la misma manera poder establecer sanciones para las personas que hacen este negocio de ingresar a nuevas personas a nuestro país yo creo que también algo muy significativo y esperamos que avance la ley en ese sentido. Claro, una ley de migraciones que se retoma a su discusión durante esta jornada, durante esta semana. Recordemos que el Ejecutivo le había sacado la urgencia hace un par de semanas atrás y se atrasó, digamos, esta discusión debido a distintos temas que se estaban resolviendo en el Congreso como por ejemplo en su momento también, hace ya varias semanas atrás, las acusaciones constitucionales, comisiones que trabajaban en otros temas relacionados a la seguridad y también, por supuesto, por la ley de presupuestos que se ha discutido durante toda esta semana. Así que vamos a quedar pendientes a las modificaciones que se intenten realizar por parte de los diputados y también por parte del Ejecutivo en el segundo trámite de esta ley de migraciones que se va a dar en los próximos días en el Senado. Una iniciativa legal muy, muy importante que vamos a seguir su desarrollo hasta el final con mucha atención. Muchísimas gracias, la Francisca Cárdenas, desde el Congreso Nacional. Cuando son las 8 con 48 minutos vamos a una pausa. Al regreso mucho más, entre otras cosas, las definiciones. En su primera entrevista televisiva del director del Servicio Nacional de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Volvemos entonces para contarles que la Fiscalía de Magallanes abrió una investigación penal por eventual acceso ilegal o indebido a la denuncia contra el presidente Gabriel Boric por acoso sexual y difusión de imágenes privadas. La información fue dada a conocer por el abogado del mandatario quien descartó las acusaciones y aseguró que la denunciante ejerció acoso sistemático contra su representado. La nota es de Estefanía Bustamante. A propósito de los hechos que han sido comunicados el día de ayer, en mi calidad de abogado del presidente Gabriel Boric, quisiera aclarar y remarcar. Tenía que ser clara la versión si horas antes la moneda decidía lanzar un comunicado para informar la existencia de una denuncia contra el presidente Gabriel Boric, por supuesto acoso sexual y difusión de imágenes privadas. ¿Por qué lo hacen público ahora y no cuando se ingresó la denuncia que fue el 6 de septiembre? El Consejo Profesional ha indicado que lo que nosotros debíamos hacer es tomar conocimiento del contenido de esta denuncia. La última comunicación con la fiscalía fue hace un mes. Plazo prudente para dar a conocer los hechos, según el abogado del mandatario quien salió desde su despacho a un punto de prensa convocado con ese fin, explicar que entre julio de 2013 y julio de 2014 la denunciante envió 25 correos y el envío no consentido de imágenes explícitas. En uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente. Diez años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, diez años después se ha presentado una denuncia a la Fiscalía Regional de Magallanes en los términos que ha sido comunicado el día de ayer. La víctima realiza una denuncia en contra del señor presidente de la República, Gabriel Borisfón, quien está como imputado de la causa. Esta causa se encuentra en calidad de formalizada con diversas diligencias pendientes. CNN Chile tuvo acceso a los correos que envió el mandatario como prueba ante la Fiscalía el 25 de octubre, justo el día en que por última vez se comunicó la defensa con el fiscal de Magallanes, quien abrió una investigación para saber cómo se enteró de este caso La Moneda. Tomamos conocimiento de la existencia de esta denuncia poco tiempo después de que esta se presentó. En su momento evaluamos la situación y consideramos que de momento no era necesario asumir directamente la causa en tanto fiscal nacional. La denuncia se hizo el 6 de septiembre y La Moneda se enteró el 9 durante una revisión protocolar. El 24 de ese mismo mes y tras pedir información recibieron una copia de la denuncia. Dos días después se le informa a Boric y su jefe de gabinete. Han existido respuestas, todas respuestas que muestran la desorientación de quien recibe un correo sin ningún tipo de justificación, por ejemplo, signos de interrogación y preguntas de qué se trata esto. Con el envío desde diversas casillas de correo por la misma remitente de una serie de mensajes constitutivos de acoso sistemático en contra del presidente. Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la fiscalía respecto a esta denuncia. El presidente y la denunciante se conocieron en 2013, cuando el mandatario hacía su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial en Punta Arenas. Hechos de los que, como reveló la vocera de gobierno, también se enteró el comité político el 14 de octubre. Creo que hay que ver cada cosa en su mérito. Entiendo que el comité político estaba enterado de esto hace bastante tiempo. Si uno se da al trabajo de leer el contenido de los mails, se da cuenta que esto es una denuncia completamente inverosímil. Lo que es verosímil es la denuncia contraria de que aquí hay un acoso en contra de Gabriel Boric. Aquí no puede ser que el 6 de septiembre se haya ingresado una denuncia por acoso en contra del presidente de la República y que recién terminando noviembre nos vengamos a enterar. Punto que hizo la oposición tras conocer la denuncia, justamente por el tiempo que la moneda dejó pasar, por ejemplo, para pedir la renuncia de Manuel Monsalve, cuando se conoció la denuncia en su contra por violación. La estrategia que se ha seguido acá ha sido claramente política y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacernos las preguntas y responder entre todos. ¿Qué le habría dicho Manuel Monsalve en esa conversación? Es que en contra suya también hay una denuncia. Es que entonces déme tiempo para poder manejarlo. Esto evidentemente es una especulación, pero es una especulación que se sustenta en la lógica. En la moneda reiteran que quienes se enteraron del gabinete fueron los integrantes del comité político y no Manuel Monsalve. Junto a eso, la defensa remarcó que nunca difundieron las imágenes de la denunciante e insistirán en la inocencia del presidente Gabriel Boric. En su primera entrevista, como la futura presidenta de la CPC, Susana Jiménez, definió la postura que tendrá el gremio cuando se discuta la reforma al impuesto a la renta. Dijo que es bajar, pedir que se baje a 23%, no a 25, a 23% el cobre de las empresas y que antes de subir tributos a rentas altas hay que disminuir aún más el gasto fiscal. Así lo explicó en exclusiva con Agenda Económica. Respecto solamente del tema de la tasa corporativa, yo creo que si uno realmente quiere dar un empujón, algo que se incida, que genere un shock importante, hay que ser más ambicioso. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que ojalá la tasa baje a 23%. Si el ministro de Hacienda dice, ok, pero eso implica subir los tramos más altos del impuesto de segunda categoría que es a la renta de las personas, ¿ustedes qué opinarían? Mira, yo creo que cuando uno tiene pocas holguras fiscales hay dos posibilidades, ¿cierto? Tratar de obtener más ingresos o bajar los gastos. Creo que nunca miramos la parte de gasto. Y haya que hacer un esfuerzo de racionamiento de gasto público, de reducción, de excesos de gasto, sobre todo en programas y políticas que no obtienen los resultados que se buscaron y sin embargo se mantienen en el tiempo. Creo que hay muchas otras variables que uno debiera echar mano antes que seguir cobrando más a los que hoy día cumplen con sus obligaciones. Nos acompaña en CNN Prime el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Si tú, usted hubiera que explicarle cuando asumen esta gestión, ahora ya por alta dirección pública después del proceso, ¿cuál es su prioridad? Explíquenos cuál es su prioridad en el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, como cualquier director de impuestos, quiere que disminuya mucho la evasión. Yo creo que se puede mejorar bastante, ha habido cierto relajo en contribuyentes y gente que no contribuye como debería. Esa es la primera prioridad. Y la segunda, que me da pena decirlo, pero quiero ayudar en la lucha contra el crimen organizado. Ahora, igual yo creo que hay muchas oportunidades de mejora, Mónica. Que las cifras a veces no cuadran, que a veces, como todo el país, había un cierto relajo. Ahora estoy conversando y trabajando con todos los funcionarios para salir a fiscalizar. Ya le voy a preguntar eso, pero antes, por ejemplo, se sabe realmente, hubo toda una discusión con el anterior director de Servicio de Impuestos Internos, Frigolet, respecto del nivel de evasión. ¿Sabemos qué nivel hay de evasión de impuestos en Chile realmente? Bueno, en eso estamos. O sea, ¿no hay una cifra así precisa hoy día? Lo que mejor se mide es el IVA. Ya. El IVA ha habido, estaba en órdenes de 30% y se ha bajado del orden de 24, 23%. En delitos tributarios, nosotros en los meses que llevamos, hemos duplicado el número de querellas en monto y en cantidad. Sí, de hecho han presentado 176 querellas, superando las 159 que se presentaron durante todo el 2023. Claro. En términos de locales que cerramos, porque los pillamos vendiendo sin IVA, también estamos creciendo fuerte. Ahora, en parte estamos creciendo fuerte porque antes se cerraba muy poco. En términos del IVA, obviamente que el comercio es chico, muchas veces no paga, no da la boleta, pero también hay sectores que trabajan al margen de la legalidad. A veces en la parte agrícola, a veces en... O sea, hay sectores en que la gente se salta la legalidad. Por ejemplo, ¿cuáles son en los que se están saltando la legalidad? Que es fácil detectarlo, que usted ya lo tiene claro, mamá. Bueno, a ver, lo que hicimos fue reinstaurar el control carretero en Angostura. Sí. Y ahí estamos pillando camiones, porque estamos fiscalizando el 100% de los camiones, 7x24 con la ayuda de carabineros. Y ahí estamos pillando camiones que no tienen su guía de despacho. Nos vamos a centrar en el tema de los productos agrícolas. Lo que nosotros queremos es ir a otros sectores. ¿Cuáles van a ser los nuevos sectores? Bueno, hay un tema del crimen organizado que es el salmón. Y decidimos y tenemos un equipo dedicado al salmón. Y el otro día salió el Economist que aparece Chile con las mafias del salmón. Para que salgan el Economist, ¿cómo será importante? Sí. Nos vamos a meter también en las mafias para el robo de autos. Porque roban los autos y o se los llevan al extranjero para venderlos afuera, o los deshuesan y venden las piezas. Y hay un tercer sector que entiendo que van a... Y hay un tercero que es los abastecedores del comercio informal. Porque todos estos que proliferan en distintos barrios de Santiago y de otras partes, algunos venden los mismos productos. ¿Y de dónde vienen esos productos? Entonces nosotros vamos a trabajar más bien en las mafias que abastecen el comercio ambulante. ¿Cómo en el salmón? Porque uno entiende que en el comercio informal, claro, se entiende en los autos también que se roban y se deshuesan, como dice, también entiende que puede haber ahí una evasión. Pero en la industria del salmón, ¿cómo se produce esa evasión? Bueno, parece que en toda la cadena roban salmones. Lo que pasa es que salmón es muy caro. Entonces, desde robar en los criaderos, desde robar en los camiones, roban los camiones, en toda la cadena. Pero no son las propias empresas establecidas. No, no, no. Les roban a las empresas establecidas. Perfecto. No, no. Les roban a las empresas establecidas. Si la gente sabe que si no paga, lo van a detectar. Y por otro lado, que no es difícil pagar. Yo creo que eso es lo más importante. Ya. Ahora, al revés, yo le voy a decir que si uno pilla a alguien que es un gran evasor y lo sanciona y termina preso, eso también afecta, porque todos dicen, oye, me parece que hay que pagar. Es que a eso iba. ¿Cuál es la sanción que usted cree que se merecen las personas que no pagan impuestos? La cárcel. Con delito tributario. Yo no quiero distinguir. No digo que cualquiera que no pague. No. Es que alguien que reiteradamente hace maniobras por cifras importantes para evadir los impuestos y que sabe. Esa persona, de acuerdo a la ley, tiene pena de cárcel. Y nosotros estamos accionando y le pidiendo a la fiscalía que meta a esa gente a la cárcel. Y yo siempre cuando fui director presenté querella contra tales y cuales personas por estas pruebas y contra todos los que sean responsables. Y ahora estamos de nuevo presentando querella. Claro, porque si le pasamos a la fiscalía una querella para que estude y presente la querella, no podemos decirle a la fiscalía, mire, solo estos nombres. Pero resulta que si aparece otro nombre que también está coludido, ah, no, porque yo no lo puse en la querella. Es que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que estoy escuchando. Pero, de nuevo, recuerdo que hubo un momento cuando empezaron el tema de las platas políticas y llegaron a todas las orillas políticas este tema. Y, en el fondo, la única forma, como usted dice, el único que puede presentar querellas por delitos tributarios es el servicio de impuestos internos. No hay más. Entonces, si dejaban de presentar querellas, le amarraban de mano a la fiscalía. Y yo recuerdo que pasamos de estas querellas amplias contra quienes resulten responsables a querellas nominadas y después un tercer tipo, nominadas exclusivas, en que decían, solo a estos. Y después pasamos a ni una querella. Entonces, yo lo quiero llevar un poquito para ir a otros temas después. Lo quiero llevar a ese momento. ¿Fue un error, cree usted, del servicio de impuestos internos, como ya han reconocido otros, el dejar de presentar querellas en el tema de las platas políticas por la señal que se dio también de impunidad? Mire, Mónica, yo le voy a dar mi opinión sobre el punto. ¿Cuál es? Usted tiene razón desde el punto de vista de las querellas, que es curioso lo que pasó. Es cierto. Sin embargo, yo creo que muchas veces, o en este caso, los políticos trataron de usar el impuesto interno para castigar a los que usaban más las platas políticas. Porque en las leyes del financiamiento político no fueron claros en las sanciones que había. Entonces, ellos tienen un error por omisión, o tal vez porque no querían que haya sanciones muy grandes si usaban más las platas en las campañas. Entonces, el único que tenía la posibilidad de meter preso era impuesto interno. Entonces, trataron, como se dice, sacar las castañas con el hermano del gato. Pero hay un tema de omisión. Pero en una mirada general, ¿usted cree? En una mirada general, yo creo que se debería haber sido con sanciones más duras cuando se aprobaron las leyes de las platas políticas. Y cuando surgieron los problemas, vieron que el único que tenía las atribuciones por temas tributarios era impuesto interno. Ya, pero ellos debieron ejercer esas atribuciones. Yo creo que sí. ¿Usted las hubiera ejercido? Es su criterio. Yo sí, por supuesto. Pero lo habría ejercido con los mismos criterios que lo estaba haciendo con otros empresarios. No había sido especialmente duro con los políticos. No fue igual. Eso. ¿Qué fue lo que no pasó? Usted sabe, se paralizaron las querellas. Sí, bueno, es público, se han sabido las cosas. Es público. Usted tiene razón. Usted ya nos decía en qué áreas se están metiendo ustedes específicamente y crean una oficina especial para combatir el crimen organizado. ¿Qué es lo que hace el servicio? Partamos por lo primero. ¿Para qué son las mafias? ¿Qué pretenden las mafias? Las mafias pretenden ganar dinero. Claro. Es un negocio. El crimen organizado es un negocio, claramente. Es un negocio. Sí, sí. Bueno, es que, y si es un negocio y no paga plata, no paga impuesto, perdón, me equivoqué, no paga impuesto, entonces hay una infracción tributaria. Entonces, impuesto interno además tiene mucha información. Impuesto interno está parando a los camiones, como dije, en Angostura, los para en otros lugares del país, cruza información de muchos lugares. En el caso del delito tributario, le puede, de acuerdo a la última ley, le puede pedir al banco, al juez, que le entregue la información bancaria de los sospechosos sin avisarle a los sospechosos. Porque, claro, si uno les avisa, los pone sobre aviso. Entonces, impuesto interno tiene muchas atribuciones para seguir estas bandas y saber cómo está haciendo los negocios, dónde lo está haciendo. Nosotros tenemos todas las boletas y facturas que se emiten, y la guía de despacho que se emiten en el país, las tenemos en línea. Porque el crimen organizado, de cualquier tipo, intenta blanquear después esos fondos negros vía la economía. Claro, el tema de la información de impuesto interno, el tema de la sanción tributaria por delito tributario, la capacidad de investigar, nosotros la ponemos al servicio del país. Para evitar ese blanqueo de fondos ilícitos. Y para meter a la cárcel, y para ayudarle al Ministerio Público, para ayudarle a la UAF, para ayudarle a carabineros, para ayudarle a la PDI. ¿Cuál es su visión sobre lo importante que era aprobar esta norma de, de alguna manera, hacer más flexible el levantamiento del secreto bancario? Y si usted entiende por qué hubo tanta resistencia. Chile es un país curioso. Están todos muy preocupados de la intimidad. Sobre todo cuando impuesto interno quiere saber. ¿Por qué en el resto del mundo impuesto interno tiene mucho, mucho, mucho más acceso que en Chile a la información bancaria? Y nadie está hablando de la intimidad. O sea, la intimidad no puede ser una excusa para evadir impuestos. Esa es la verdad. ¿Y usted cree que se usa muchas veces como excusa para aquello? Claro, pues. Yo como estuve antes de 12 años, no sabe las peleas para que los bancos entreguen la información de los intereses que ganaban las personas. No querían. Que era inconstitucional, que era aquí. Se aprobó una ley en el Parlamento. Yo dije, ya estamos listos. Y no entregaron. Dijeron que era inconstitucional la ley. Bueno, al final tuvieron que entregar información. ¿Y qué pasó en Chile? ¿Se fueron los capitales de Chile? No, porque en otras partes todos los servicios impuestos sabían. Y lo único que pasó es que los que evadían los impuestos se pusieron a pagarlos. Eso es todo. ¿Qué tan grave ha sido este llamado caso Audios Hermosilla, o como se quiere llamar el caso Factop también? Porque tiene como hartas aristas y ya hemos visto toda la crisis política y judicial que ha derivado. Pero en lo que tiene que ver con la arista inicial, con los temas de hacer bicicletas, facturas falsas, evadir impuestos. ¿Qué tan grave es este caso? Bueno, es un caso importante. No solo por la evasión de impuestos, sino que por otras cosas. Y ya hemos visto y hemos tenido grabaciones y todo. Pero el impuesto interno está siempre atento a cualquier irregularidad que aparezca por cualquier razón para ver si hay una arista tributaria. Y si es grave, reiterado, presenta querella por delito tributario. Y nosotros estamos muy coordinados con la fiscalía. Porque esto que se dice que el impuesto interno es el único que tiene la atribución es cierto, porque nosotros trabajamos con la fiscalía. Y ellos a veces nos dicen, mira, tenemos este caso, mírenlo. Y en pocos días presentamos la querella. O sea, trabajamos en equipo con la fiscalía. Está bien. Pero, ¿usted le asigna máxima gravedad al caso Factop? O sea, es un caso grave, pero desgraciadamente no es el único. No, sin embargo, no es el único. Nosotros, por eso digo que estamos presentando muchas querellas. Pero además, esto se junta, director, con el pago, eventualmente, que es lo que está estudiando y se lleva a juicio, se tiene que probar en la justicia. Pero esa es la acusación, a lo menos, de la fiscalía de sobornos a funcionarios de servicios de impuestos internos. También el intento de... Sí, yo creo que ahí a veces salen muchas cosas. Pero de todo lo que hemos investigado sobre funcionarios de impuestos internos, no hay nada irregular, salvo una persona que era un funcionario menor, que se metía a los computadores para decir las características si una empresa estaba siendo fiscalizada o no. Pero eso ya es grave, que se le pague a alguien por eso. Bueno, y por supuesto lo despedimos al funcionario, pero es un funcionario menor que hizo eso y nosotros lo despedimos. Pero no es que todo el servicio impuesto... No, 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 estoy pretendiendo decir eso. Entonces estamos hablando de una persona. Pero me refiero que como conducta a nivel ético, judicial, es grave que empiecen a aparecer esas cosas. O sea, por supuesto, pero estamos hablando de un funcionario que hizo eso. Ahora nosotros estamos muy atentos al tema. ¿Por qué? Porque así como el crimen organizado no existía en este país y ha llegado, nosotros sabemos que en otras partes el crimen organizado funciona coimeando, pagándole sobornos a los funcionarios públicos, a la policía, a los jueces, a todo el mundo, no a todo el mundo, a mucha gente. Entonces nosotros estamos muy atentos que no vaya a suceder eso en el puesto interno. Y de alguna manera el caso Hermosilla y ese audio que usted, me imagino, por lo menos partes tiene que haberlo escuchado, ¿prende también las alarmas? No digo solo en el servicio de impuesto interno, sino que en general el escuchar a empresarios con abogados hablar de esa manera, reconocer, hay que probarlo en la fiscalía, pero reconocer que están pensando en cometer un delito, que lo que están haciendo es delito, que quieren coimear gente, que quieren juntar plata para hacer un fondo para coimear personas. Y todas las expresiones que escuchamos son alertas. ¿Qué le pasó a usted cuando escuchó eso? Yo lo que he escuchado es que a veces dicen que quieren plata para coimear. Y no es para coimear, se la ponen en el bolsillo los que dicen que necesitan la plata para coimear. Entonces, eh... Pero más allá de la coima, cuando usted escuchó ese audio, ¿qué le pasó? Bueno, eh... Es grave. Pero si me pregunta a mí, yo siempre he estado atento y alerta a ese tema. Nosotros tuvimos, por ejemplo, cuando yo llegué, pero lo estoy hablando hace tiempo, el año 90, tuvimos Los Apenco y Feliciano Palma y todo ese caso, y que había algunos funcionarios que tuvieron que irse porque de alguna forma habían ayudado a que hiciera ese fraude Feliciano Palma. Entonces, esto no es un tema nuevo. ¿Qué le parece el rol de Luis Hermosilla? Atroz, por qué quieres le diga. Pero es un tema que no me manejo porque es más bien del mundo judicial. Quiero llevarlo al tema de... ¿Pero uno puede qué, me decía usted? No, pero uno puede tener opinión. Sí, claro. Uno sabe que yo conozco muchos abogados muy buenos, trabajé con el Consejo Penal de Estado. Es decir, he trabajado con... Bueno, he conocido como Ministro de Justicia, he estado en muchos temas, y este tipo de conversación, y me parece atroz. El gobierno, en toda esta reforma al impuesto a la renta, se supone que se presentaría por ahí por diciembre, se piensa bajar al 25% el impuesto a las empresas, y la futura presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo en entrevista con Agenda Económica, con Nicolás Paut, que ellos iban a bregar porque fuera el 23%, no el 25%, se bajara más. Yo, ese tema es un tema que ve el Ministerio de Hacienda. Yo soy director de impuesto interno y yo voy a implementar lo que resuelva el Parlamento con el ministro. Ya, pero ¿usted cree que hay espacio para bajar más o las arcas están medias apretadas? Ya, de nuevo, es un tema del ministro por el lado del gasto. Sin embargo, por el lado del impuesto interno, yo estoy con todos los funcionarios muy esperanzados que vamos a aumentar bastante los ingresos por menor evasión y por la última ley que se acaba de aprobar. Entonces, nosotros, la pega nuestra es que disminuye la evasión y aumente los ingresos. Y en la teoría, ¿qué dice la teoría de los impuestos? Que usted maneja bien, porque se ha dedicado buena parte su vida a aquello. ¿Bajar impuestos reactiva a una economía? Sí, pero he hecho perder el déficit. O sea, bueno, uno tiene que ver en qué momento, es un tema ya de macroeconomía, si necesita mayor estímulo o no la economía, tiene que ver con otros temas. Aquí, o sea, yo creo que uno hay que hacer que parejo, que todos paguen según el nivel de riqueza y según el nivel de lo que dicen las leyes. En Chile el IVA es bastante parejo, no hay excepciones. Entonces, y tiene que hacer que la economía funcione. Uno como impuesto interno no solo tiene que preocuparse de que se paguen los impuestos de acuerdo a las leyes. Si uno ve una cosa absurda desde el punto de vista económico, uno tiene que ponerle atención para tratar de dar las facilidades para que la economía siga funcionando. Hay situaciones que la ley no es tan clara, entonces uno tiene que buscarse una interpretación que ayude a que los pagos sean todos por parejo y que la economía funcione. Pero, en la teoría, ¿qué ayuda a recaudar más? ¿Subir impuestos o el crecimiento económico? ¿Por dónde se recauda más? O sea, es que depende. Si una economía no tiene tasas, tiene tasas muy bajas, obviamente que habría que subir las tasas. Pero si las tasas ya son relativamente altas, algunos dicen que hay que bajar algunas tasas, pero aquí hay una gran oportunidad en Chile que todos cumplan, que hay sectores que no se están cumpliendo bien, o sectores de grandes y pequeños. Y yo creo que eso es lo más importante, que todos cumplan, y fiscalizar, 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 porque eso, por lo menos, es más democrático, lo voy a decir, porque todos tienen que cumplir las leyes. Y ese fue el espíritu cuando usted señaló que generó harta polémica, que más que subir impuestos, usted prefería antes que aquello, que todos pagaran lo que tenían que pagar. Bueno, yo creo que esa respuesta la tiene que dar cualquier director de impuestos en el mundo, y cualquier ministro de Hacienda en el mundo, tiene que opinar. O sea, ¿cómo no va a ser mejor que todos cumplan con la ley a tener que subirle las tasas a los que cumplen, y los otros que sigan sin cumplir? Es algo obvio, y de hecho, el propio ministro después dijo que bueno, que eso es obvio, y por eso que se presentó el plan de cumplimiento tributario para hacer que más gente cumpla. ¿Y tiene alguna meta de cuántos millones de dólares más van a poder recaudar? No, no, pero esto es una tosa de largo plazo, pero yo, por las cifras que tengo, ya estos meses, la recaudación de IVA está subiendo un poquito más que la tendencia del consumo, según la cifra del Banco Central. Voy a cerrar preguntando algo que no tiene nada que ver con impuestos, sino que quiero preguntarle por qué usted decide ofrecerse para volver al Estado. usted dijo, tengo 77 años, yo lo encuentro que está como tuna, encuentro que está súper joven, pero ya, usted dijo, usted fue el que dijo lo de los 77 años, pero por qué, después de haber tenido tan larga trayectoria, usted encuentra que era necesario, era deseable para usted, usted estaba dispuesto a aquello. ¿Qué lo motivó a hacer eso? Bueno, porque me importa este país, y si yo veo que puedo ayudar, yo por eso, yo le puedo decir una cosa muy antigua, muy antigua, yo estaba estudiando el doctorado en Estados Unidos, me fue muy bien, entre medio hubo un golpe de Estado y cambió Chile, y yo me había mandado a la universidad, tenía que volver, no tenía ningún interés en volver a la situación, pero igual volví, porque me importa el país, entonces, esto es lo mismo, me importa el país y yo puedo ayudar, entonces le ofrecí al gobierno, y el gobierno, y el presidente Boric, y el ministro Marcel, me dijeron que sí, por eso, porque quiero ayudar, creo que puedo ayudar, y de hecho, así lo sienten los funcionarios, los funcionarios, estoy entendiendo muy bien con ellos. Los tiene a todos ahí, pero están contentos, están contentos, si también la gente puede estar contenta, trabajando. Absolutamente, absolutamente, y usted para cerrar, le daría algún mensaje, sobre todo, a quienes ganamos más, y a los empresarios también, les dejaría como director del Servicio Impuesto Interno, algún mensaje, cuál sería el llamado que usted les haría. Bueno, es que tienen que cumplir con las leyes, y pagar sus impuestos, y ojalá que los empresarios, y las personas, cada vez sean más creativos, inventen nuevas empresas, y les vaya mejor, porque el Estado, también va a tener una partecita, de esa ganancia, pero si todos se dedican a vivir, de poner las platas, en el mercado capital, y se jubilan muy jóvenes, y qué sé yo, nos están ayudando, que este país crezca. Javier Echeverry, quiero agradecerle muchísimo, que nos haya acompañado, en CNN Prime, CNN Chile, para hacer este paneo, para entender más, del Servicio Impuesto Interno. Muchas gracias, Mónica, por invitarme. Bueno, esta versión, más abrevia, y la versión completa, una extensa conversación, que tuvimos con Javier Echeverry, va a estar en momentos, en nuestro sitio web, por supuesto. Y seguimos avanzando, hacia otras materias, varias conclusiones, nos dejó la segunda vuelta, de gobernadores, celebrada este fin de semana, pero también, se han abierto, eventuales caminos, para los candidatos derrotados, y un posible futuro, en elecciones parlamentarias. De esto nos cuenta más, Colomba Eicholz. Muchas gracias, a las casi 470 mil personas, que confiaron en nosotros. Esto recién comienza. Si bien, este fin de semana, se marcó el término, de un proceso electoral, para los candidatos derrotados, significó, el inicio, de un periodo definitorio, respecto a sus proyecciones. Como dijo, la ex diputada, María José Hoffman, en el registro, donde reconoce, su derrota, ante Rodrigo Mundaca, esto recién comienza. Declaración, que da cuenta, de una eventual aspiración, a un cargo legislativo, que también tendría, su compañero de militancia, Nicolás Noman, quien compitió en Atacama. Pasó a segunda vuelta, obtuvo, casi el 40% de los votos, evidentemente, que si bien, ella fue derrotada, en las elecciones, tiene un respaldo gigantesco, en la región de Valparaíso. Creo que a futuro, a nosotros desde la UDI, obviamente, nos interesaría, contar con ella, para futuras elecciones, habrá que ver, cuál en particular, ser candidata a senadora, obviamente, es una posibilidad. Posibilidad, para una parlamentaria, que desde Renovación Nacional, también consideran, para el militante, de su partido, Francisco Orrego, quien si bien, fue derrotado, por Claudio Orrego, en la región metropolitana, obtuvo, un 45% de las preferencias, lo que se traduce, en 2 millones, 55 mil, 959, electores, que eligieron, su propuesta. Él fue respaldado, por Renovación Nacional, cuando no teníamos candidato, a gobernador, él tomó, esa aposta, y yo creo que mínimo, corresponde, que nosotros también, le volvamos la mano, buscando algún lugar, donde a él, también le interese, y donde tenga posibilidades, reales, de ser elegido, diputado, probablemente. Cargo, que en el pasado, tuvo Alejandro Navarro, quien para estas elecciones, también salió derrotado, en la región del Bío Bío, con un 27,4% de las preferencias, como ha perdido, influencia política, y no es militante, de un conglomerado, siendo apoyado, por la Federación Regionalista, Verde Social, en los comicios, que acaban de pasar, sus opciones, para obtener, nuevamente, un cargo, en el Congreso, se ven reducidas, según plantean, los expertos. Alejandro Navarro, no ganó, cierto, Alejandro Navarro, yo espero, que, y queremos pedirle, que ojalá, vaya como candidato, parlamentario, independiente, con el apoyo regionalista, Verde, creemos que, es una persona, que, representa muy bien, a un sector de la ciudadanía, sacó cerca, un tercio de la votación, y creo que, ese tercio de la votación, de Bío Bío, merece estar en el Parlamento. En el caso, Alejandro Navarro, es un poco distinto, Alejandro Navarro, ya viene del Congreso, tuvo una, partió muy bien, y terminó, más o menos, nomás, acuérdense, que él fue un diputado, de mucho, de mucho liderazgo, llegó a ser senador, con mucha potencia, después se peleó, con su partido, va, dada la baja votación que tuvo, y dado este rol, más madurista, más chavista de él, yo creo que para él, podría, por supuesto, intentarlo, pero no cuenta con un capital, tan grande, como Hoffman, y Orrego. En los casos, de Alejandro Navarro, y María José Hoffman, incidieron dos cosas, en su fracaso electoral, la primera, es que son rostros, muy conocidos, por parte de los ciudadanos, y eso muchas veces, juegan contra, y en segundo lugar, que representan, políticas, o estilos políticos, muy añejos, muy ideologizados, y hasta, muy polarizados, por lo tanto, la gente no estaba buscando, un senador, no estaba buscando, un diputado, ni mucho menos, un candidato presidencial, sino que un gobernador, capaz de hacer, cosas por los territorios, y por las regiones. Regiones que, en el caso de Antofagasta, donde triunfó, el oficialista, Ricardo Díaz, y en Arica, donde venció, el militante, de renovación nacional, Diego Paco, abren espacio, a que sus contendores, derrotados, persigan otros cargos. Tenemos dos liderazgos importantes, tanto en la región del Maule, con Cristina Bravo, como Jorge Díaz, en Arica, y esperamos también, que en el caso de Jorge, él pueda ser, candidato a parlamentario, el próximo año, pero es algo que, por supuesto, depende de él, y va a contar con todo nuestro apoyo. Los desafíos de Marcela Hernández, en el futuro, por supuesto, van a depender de ella, el Partido Radical la va a apoyar, en todo aquello que sea necesario, es una excelente candidata, con importantes atributos, en esta elección de gobernadores regionales, si bien no salió electa, ella pudo concitar el apoyo, de una importante cantidad de Antofagastinos. 47,8% de las preferencias exactamente, si bien se habla de las derrotas, que tuvieron que enfrentar estos candidatos, lo cierto es que sus bloques políticos, ya comienzan a dibujar, o darles la posa. Para revisar las informaciones internacionales, junto a nuestra editoria internacional, Alicia Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica, en un par de horas más, a las 4 de la mañana, en el Líbano, va a comenzar este alto al fuego, que acordó Israel, y el gobierno libanés, el Líbano, donde se ubica, Hezbollah, este grupo paramilitar, que ha intercambiado, desde octubre de 2023, ataques con Israel, se acuerda de este alto al fuego, y fue precisamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primero en confirmar, este cese de las hostilidades, que va a durar durante 60 días, ahora, fue enfático, en asegurar que, si es que Hezbollah, rompe este alto al fuego, Israel tiene todo el derecho, a defenderse, solo hoy, 25 personas murieron, en el Líbano, porque Israel intensificó, sus ataques, previo, a esta firma, a este acuerdo, que entonces, aprobó el Gabinete de Seguridad, de Israel, Laura Soto, tiene todos los detalles, los bombardeos, no se detuvieron, pese a que, en ese momento, las negociaciones, por un alto al fuego, alcanzaban, su avance, más importante, Mientras un ataque aéreo israelí, caía sobre el centro de Beirut, el Gabinete de Seguridad, de Benjamín Netanyahu, sometía a votación, un cese de las hostilidades, entre Israel y Hezbollah, acuerdo, que la noche de este martes, fue aprobado, por dicha instancia, según el acuerdo, alcanzado hoy, que entrará en vigor, a las 4 de la mañana, hora local, los combates, a través de la frontera, entre el Líbano e Israel, terminarán, esto está diseñado, para hacer un cese, permanente de las hostilidades, no se permitirá, que lo que queda de Hezbollah, y otras organizaciones terroristas, amenacen nuevamente, la seguridad de Israel, así, en los próximos 60 días, Israel deberá retirar, gradualmente sus fuerzas, y los civiles desplazados, de ambos lados de la frontera, podrán regresar, a sus hogares, Biden afirmó, que 300 mil libaneses, y 70 mil israelíes, fueron obligados, a vivir como refugiados, en sus propios países, si se detiene, nadie regresará a casa, hasta que la resistencia, tome una decisión, para que sepamos, qué hacer, nadie confía, en la palabra del enemigo, si Dios quiere, Israel será creíble, y honesto, sobre un alto al fuego, porque cambian de opinión, todos los días, si Dios quiere, volveremos, a nuestros hogares, si bien, los ataques transfronterizos, entre Israel y Hezbollah, comenzaron, tras los ataques de Hamas, en octubre del año pasado, fue a mediados de septiembre, que Tel Aviv, lanzó su gran ofensiva, en más de un año de guerra, más de 3 mil 700 personas, en Líbano, han muerto, en medio de estos ataques, horas antes, del discurso de Biden, Netanyahu, explicó, las razones, por las cuales, apoyaba la aprobación, de un alto al fuego, la primera, es centrarnos, en la amenaza iraní, y no me extenderé, en ese aspecto, la segunda, es dar un respiro, a nuestras fuerzas, y reponer las reservas, y la tercera razón, para un alto al fuego, es separar los frentes, y aislar a Hamas, sin Hezbollah, en el escenario, Hamas se quedó solo, en la batalla, dejó bien en claro, eso sí, que responderán, con firmeza, ante cualquier violación, del acuerdo, este también, tiene por objetivo, que el ejército libanés, vuelva a tomar, el control de su territorio, particularmente, en las zonas, dominadas por Hezbollah, estoy muy feliz, el alto al fuego, siempre es bueno, pero me alegraría más, si se produce, también en Gaza, probablemente, lo mejor, habría sido, que ambos, se detuvieran, al mismo tiempo, pero no se puede, tener todo siempre, así que no es, la solución perfecta, pero al menos, tenemos eso, será esta, la oportunidad, para también, conseguir un alto al fuego, en Gaza, Biden prometió, que ayudará, a liderar los esfuerzos, pero solo, el tiempo, lo dirá, hay que ver entonces, si es que se cumple, este alto al fuego, durante los 60 días, pero acá, uno de los objetivos, que tiene esta tregua, es aislar, a Hamas, y así, obligarlos también, a lograr, un alto al fuego, en Gaza, eso es lo que dice Israel, eso es lo que dice Israel, habrá que ver entonces, si es que se cumple, pero si es un gran acierto, de Joe Biden, antes de dejar, la presidencia, a Estados Unidos, así es, vamos ahora, a Rusia, y a Ucrania, porque Rusia, hoy día, acusó a Ucrania, de utilizar, nuevamente, estos misiles, de largo alcance, estadounidenses, los Atacams, entregó, estas fotografías, entonces, que probarían, que utilizó, nuevamente, estos misiles, para atacar, un aeródromo, y un sistema de defensa, antiaéreo, ubicado en la zona, de Kurs, acá entonces, según Rusia, Ucrania, habría utilizado, ocho misiles, contra este aeródromo, y cinco misiles, contra esta división, de sistemas, antiaéreos, y es así, la tercera vez, que Ucrania, utiliza estos, misiles, de largo alcance, estadounidenses, en territorio, ruso, una escalada, entonces, en esta guerra, entre Rusia, y Ucrania, y elaboramos, una línea de tiempo, entonces, para ver, lo que ha pasado, en los últimos días, y que han derivado, entonces, en esta escalada, ahí lo tenemos, fue en octubre, cuando la OTAN, confirmó, la presencia, de tropas, norcoreanas, que comienza, en territorio, de este nuevo episodio, exactamente, y acá, occidente, entonces, se pone la alerta, ante la inclusión, de estas tropas, norcoreanas, ya el 5 de noviembre, lo sabemos, ganó Donald Trump, la presidencia estadounidense, y el 7 de noviembre, él habla entonces, con Vladimir Putin, el presidente ruso, recordemos, que Donald Trump, prometió acabar, en un día, con la guerra, entre Rusia, y Ucrania, y el 17 de noviembre, hace 10 días, Joe Biden, autorizó a Ucrania, a utilizar estos misiles, de largo alcance, los Atakams, en territorio ruso, según Estados Unidos, es ante la alerta, de estas tropas, norcoreanas, en territorio ruso, un día después, entonces, Ucrania, utiliza estos misiles, Atakams, y también los Shadow Storm, que son, provistos, por Reino Unido, y Francia, por eso, que está centrado, en esos tres países, la tensión, entre Rusia, y ellos, efectivamente, porque un día después, Rusia, aprueba sus cambios, a la doctrina nuclear, y acá, lo que modifica a Vladimir Putin, es que, autoriza, a atacar, con armas nucleares, a un país, que lo ataque, de manera convencional, pero que reciba el apoyo, de una potencia nuclear, que este es el caso, de Ucrania, y Estados Unidos, y ya, el 21 de noviembre, Rusia dispara, este nuevo misil, hipersónico, el Oreshnik, avellano, como se tradujo, al español, y acá, entonces, se pone en alerta, occidente también, y hoy, vemos que, se confirma que, Ucrania, volvió a utilizar, estos misiles, Atakams, y Rusia prometió, una respuesta. Claro, lo que tiene que ver, al final, cuando hablamos, de este tipo de armamento, es, la intensidad, la magnitud, el daño que pueden provocar, y el alcance geográfico, hasta donde pueden llegar, y desde donde se pueden lanzar, y eso crea, un escenario geopolítico distinto. Exactamente, todas estas armas, de hecho, tienen distintas ventajas, o desventajas, dependiendo de... Pero el alcance es mucho mayor, y esto marca, por eso, un punto de inflexión. Exactamente. Nos vamos ahora, rápidamente, a Pakistán, porque se están registrando, violentas protestas, entre manifestantes, que exigen la liberación, del ex primer ministro, de Pakistán, que lleva un año, en la cárcel, es acusado, de distintos delitos, de corrupción, que él niega, y asegura, que no le permitieron, participar, en las elecciones, de febrero pasado. Se están registrando, estas protestas, porque miles de personas, han acudido, en caravana, a la capital, de Pakistán, para acercarse, al parlamento. Hoy martes, según las autoridades, de Pakistán, cuatro, integrantes, de las fuerzas, de seguridad, murieron, y también, los manifestantes, acusan, que han muerto, por lo menos, ocho personas, y es por eso, entonces, que la capital, ha sido bloqueada, se ha bloqueado, también, el acceso, a internet, para impedir, el ingreso, de esta caravana, que fue alentada, precisamente, por el ex primer ministro, que los, pidió, que fueran a manifestarse, pues, acusan también, que las elecciones, de 2022, están supuestamente, viciadas. Violentos enfrentamientos, que aún no se confirma, el total de muertos, que se ha dejado, en Pakistán. Y vamos a terminar, Mónica, en España, porque se publicaron, los retratos, oficiales, de el Rey Felipe, y la reina Leticia, ahí los vemos, se dice que Leticia, parece una actriz, de Hollywood, por como está vestida, con ese vestido negro, y el Rey Felipe, con su, uniforme militar, de gala, por primera vez, no se utilizan pinturas, sino fotografías, que realizó, la destacada, fotógrafa estadounidense, Annie, Leibovitz, exacto, que ella es muy famosa, fotografió, a John Lennon, también, no eres nadie, si ella no te ha fotografiado, así que no somos nadie, ni seremos nadie, lamentable, pero bueno, podemos disfrutar, de sus obras, los retratos oficiales, y esto tiene que ver, también, obviamente, que no hay nada, que sea casual, tiene que ver, con una mujer, de largo alcance, tiene una mirada, súper moderna, del arte, y el hacer el cambio, de pintura, a fotografía, también fue leído, con una, un refresco, es una forma, de mostrarse, más moderna, la corona, exacto, 143 mil dólares, costaron estos retratos, que ya están, en la colección, de arte, abierta al público, del Banco, de España, ahí está, ya pues, y con esta fotografía, baratita, nos vamos, a la pausa, y regresamos, martes, 26 de noviembre, así estuvo, nuestro país, y el mundo, somos CNN Chile, buenas noches.